¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Nación Azul, el espacio que tiene TUDN para todos los aficionados de Cruz Azul para platicar de todo lo que rodea la máquina, dar este gramo de esperanza. Todos sabemos que las cosas no han ido bien a lo largo del semestre, pero ya pasó la fecha FIFA, se cerró por completo el plantel tal cual como está, así va a tener que acabar esta apertura 2023. Y bueno, ahora vienen partidos fundamentales, sobre todo pensando en el de este viernes por la noche contra Mazatlán, partido el cual hay que ganar sí o sí, de lo contrario la cosa se va a poner muy brava, sobre todo pensando en el tema del play-in. Sin recordar, solo avanzan 10 equipos ahora en la fase final, Llano 12 y Cruz Azul aspira a estar dentro de esos primeros 10 lugares de la tabla. Vámonos con el Tito Villa que está conectado, nunca nos abandona nuestro querido Tito, desde donde sea se conecta y en esta ocasión no fue la excepción. Mi querido Tito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adri, ¿cómo estás? Vámonos por orden de relevancia, primero muy feliz cumpleaños, espero que toda la nación azul le dé las felicitaciones correspondientes a nuestra querida joya Adri, muchas bendiciones hermano y espero que la máquina te regale el triunfo este viernes ante Mazatlán. Mazatlán, así que hermano, muchas felicidades, que venga otro gran año en tu vida y ahora sí, vámonos con lo que realmente se viene el fin de semana. Adri, un partido muy muy relevante, te soy sincero, me tomé unos días de vacaciones, me dejó mal la derrota frente a la América, tuve que pedir vacaciones en el canal, pero no por eso iba a faltar a Nación Azul para platicar con toda la banda de muchos temas que tenemos Adrián, así que contento de acompañarlos de nueva cuenta y con mucho ánimo, esa es la verdad, con mucho ánimo y con muchas ganas de que se revierta esta situación a partir de este viernes frente a Mazatlán. Oye Tito, qué bueno que me pasas el tip de que te pusiste triste contra la América y los jefes te dieron algunos días, le voy a pedir a ver si me dan algunos días ahí entre cumpleaños y esa derrota contra la América. A ver, vamos a arrancar con el tema del momento, mi querido Tito, no se cerró otro centro delantero, en Cruz Azul se necesitaba otro centro delantero, lo sabíamos no desde hace cuatro meses, lo sabíamos desde hace un año que se fue Santiago Jiménez Tito, trajeron a Gonzalo Carneiro, trajeron a Michael Estrada, un semestre después vino Augusto Lotti, ahora era la oportunidad perfecta para que viniera otro centro delantero, al final no llega nadie más, bueno, llega el caso de Diver Cambindo a principio de temporada que va haciendo las cosas bien, Ángel Sepúlveda, pero parecía que se necesitaba sí o sí otro centro delantero, cierra el mercado de transferencias, 13 de septiembre a las 17 horas, Cruz Azul no registra a nadie más, pero vino la sorpresa y de hecho es primicia del Tito Villa, Emanuel Villa nos dijo desde hace dos meses, van a registrar a Iván Morales y así fue mi querido Tito. Sí, Adrián, a ver, digo, se veía venir por cómo venía pasando el tiempo y por cómo no se cerraba a ningún centro delantero, salió lo de Sepúlveda de último momento, incluso en esta especie podemos decir de trueque en el equipo, porque sale Tabó a Pumas y llega a Sepúlveda de Querétaro, un futbolista que te puede jugar en muchas posiciones del ataque, pero no creemos que sea ese centro delantero nominal que necesita Cruz Azul, ese referente en el área. La directiva se cansó de prometerlo, se cansaron de anunciarlo, que estaban tras un centro delantero, incluso el mismo Joaquín Moreno nos lo adelantó en algunos espacios de TUDN, confirmando que estaban en la búsqueda de un centro delantero más, y no tenemos más que atribuírselo, no sé si llamarlo inoperancia, ya no sé cómo llamarlo, pero es otro fracaso de la directiva, Adrián, es otra condición que no pueden confirmar a fin de cuentas, porque, como dices, lo del centro delantero no es de este torneo, no es un tema que se presentó y se acrecentó en las primeras jornadas y nos dimos cuenta de que había que apuntalar algún sector del terreno de juego, no. Esto, como bien lo dices, viene desde la salida de Santi Jiménez al Feyenoord. Entonces, era más que evidente que Cruz Azul tenía que traer a un centro delantero para esta temporada, de hecho, empezamos a pimponear entre nosotros en redes cómo estaban llegando futbolistas en otras posiciones antes de empezar a traer las prioridades que necesitaba el equipo, en ese momento era un central, un centro delantero y tal vez un volante mixto, y el centro delantero nunca llegó, llegó lo de Diver, pero tal vez lo veíamos como a un futbolista que te podía ofrecer otras condiciones en el ataque, un futbolista con otras características, tal vez no siendo ese futbolista, esa referencia, aunque creo que ha venido mejorando. Y no sé si tal vez, Adrián, tú creas que el hecho de que Cambindo haya mejorado, que realmente se haya puesto las pilas y haya demostrado esta actitud por querer sobreponerse a un mal inicio, haya que la directiva, ahora con Sepúlveda, haya tomado la decisión de no fichar a nadie más, porque no me queda otra cosa que pensar, te soy sincero. Yo creo que tiene que ver, que han visto bien a Diver Cambindo, pero independientemente de eso, querían a alguien más y lo buscaron, y al final el hecho de que no se cerrara, pues sí te habla de que las cosas no funcionaron a nivel directivo, y es completamente una falla en ese sector de decir por qué no se trajo un centro delantero. Yo recuerdo las últimas jornadas del torneo pasado, Tito, cuántas veces no mencionamos, Cruz Azul llega, genera, tiene muy buenos jugadores, pero no hay quien las meta, es decir, era algo que ya sabíamos que se necesitaba, y no solo es reforzar, sino que también tienes que traer referentes en esa zona. Lo platicábamos la otra vez, Tito, tiene que ser la portería, defensa central, contención, y centro delantero tienen que ser líderes, referentes, jugadores que te marquen diferencia, y hoy creo que esas posiciones en específico no las tiene Cruz Azul bien cubiertas, por ahí buenas actuaciones de Eric Lira, lo que te da Juan Escobar, Willerdita, lo que te da Carlos Salcedo, pero creo que le falta sobre todo como centro delantero esa posición en específico de un referente, de un killer, que te resuelva partidos y te resuelva sobre todo momentos importantes. Sí, la famosísima columna vertebral en un equipo, Adrián, y más en un equipo grande que siempre los objetivos, la obligación es siempre a tope, es siempre buscar el título, entonces tienes que partir de esa base, y esa base tiene que estar bien reforzada, con elementos probados, de mucha jerarquía, y a lo mejor habrá otras posiciones en las cuales se pueda improvisar, apostar y demás, pero la columna vertebral debe de ser de jerarquía, como lo mencionamos, y creo que ahí es donde a Cruz Azul le faltan algunas piezas todavía. Pero bueno, como bien dices, no me salía la palabra, es otra falla, es otro golpe bajo para el aficionado de la directiva, el hecho de que no haya podido llegar a ese centro delantero, Adrián, sobre todo porque sabemos, y de muy buena fuente, que hubo sondeos, que hubo contacto con varios centros delanteros, pero por una u otra circunstancia, motivo, Adrián, no pudieron llegar a un acuerdo y no pudo llegar nadie. Y eso es lo preocupante, ¿no? Que siendo un equipo como Cruz Azul, con historia, con grandeza, y sobre todo me parece que con dinero para poder seducir a cualquier centro delantero, no hayamos logrado firmar a nadie, traer a nadie, convencer a nadie. No sé cómo lo veas tú. A ver, Tito, ayer yo estaba viendo, vi a Transfer Market, que todos sabemos cómo funciona esta página, no siempre los valores son exactos, no siempre lo que dice que cuesta un jugador es lo exacto, pero ayer en la tabla que yo estaba viendo decía, así tal cual, Cruz Azul fue el equipo que más gastó, el que más invirtió en este mercado de transferencias, prácticamente 21 millones de dólares. Después venía Monterrey, Tigres, América, es decir, Cruz Azul soltó dinero, soltó la pasta para decir, vamos a invertir en un mejor plantel. Creo que al final se traen jugadores muy buenos, lo de Willardita se le aplaude a la directiva, lo de Diver Cambindo parece que va bien, Moisés se lo aplaudimos, Carlos Salcedo ha dado buenas actuaciones, pero de esos 21 millones de dólares, una gran parte tenía que ir destinada al delantero, Tito. Vamos a poner un poquito más en contexto, qué fue lo que pasó, cuáles fueron los nombres que sonaron, para al final quedarse sin este centro delantero. Vamos a verlo. El mercado de transferencias llegó a su fin y Cruz Azul se quedó sin el centro delantero que tanto esperaba. Al interior están confiados que el plantel actual le puede dar la vuelta al mal presente del equipo y pronto salir del puesto 17 de la tabla. No hay mañana en la noria, se tiene que empezar a ganar sí o sí o el play-in lucirá muy lejano. De 30 puntos posibles, por lo menos tiene que sumar 20. Mazatlán es la siguiente prueba. ¡No para Antuna! ¡Antuna le puede pegar! ¡Enganchó a Antuna! ¡Gol! Joaquín Moreno continuará con la rotación de porteros y será Andrés Budiño el titular. Carlos Vargas viajará a la Perla del Pacífico y jugará por primera vez en siete meses tras una rotura de ligamentos. ¡Qué buena noticia esa, por cierto! Ya por fin vamos a ver después de siete meses y una semana a Carlos Vargas, una rotura de ligamentos, probablemente la lesión más temida por parte de un jugador. Afortunadamente está de regreso y podrá jugar, podría tener minutos incluso frente a Mazatlán. Quiero preguntarte, Tito, con el plantel así como está, así como se quedó y sobre todo con Díver Cambindo y Ángel Sepúlveda, que es buen jugador, es un jugador que lleva cinco goles en el semestre. ¿Qué te parece? ¿Hasta dónde puede llegar este Cruz Azul? ¿Hasta dónde aspira en esta apertura 2023? Y con Iván Morales, te faltó sumarlo ahí a... ¿Lo vas a incluir, Tito? ¿En verdad vas a incluir a Iván Morales? Yo no sé qué tanto lo vayan a utilizar, ¿eh? O sea, ¿tú crees que Joaquín Moreno no lo va a tener en cuenta? Por encima incluso del joven Gamboa. Mira, yo creo que va a depender más que nada de la opinión de la directiva, de decir, a ver, Joaquín, si lo puedes utilizar, o ¿sabes qué? Se queda entrenando con la Sub-23 y congelado, en cierta forma, para meter presión, tanto a él como a su agencia de representación, para que en diciembre, en verdad, se vayan. Porque ¿qué es lo que busca la directiva? Negociar, no pagarle los 27 meses que en este momento está de contrato, sino tratar de negociar. Entonces, si a la vez congelas al jugador y solo se queda entrenando en la Sub-23, pues es una forma de presionarlo, ¿no, Iván Morales? Entonces, yo no estoy tan seguro que lo vayan a utilizar en estos tres meses que le quedan al semestre. A ver, yo lo que creo, Adrián, y ahora ya viendo bien el contexto de cómo queda armado el plantel, yo creo que tendrían que tener una plática, digamos, muy fuerte con él, convencerlo, digo, nadie debería de convencer a nadie, ¿no? Pero platicar con él en buenos términos, hacerle ver de que hoy las circunstancias hacen que él tenga una nueva oportunidad con el plantel, él tendría que trabajar de forma única, diferenciada, podríamos decir, ponerse al límite de sus posibilidades y saber que tiene una oportunidad de oro por delante, Adrián, de reivindicarse, de dejar otra imagen, porque deja tú si se va o se queda. Hoy ya lo registraste, le sigues pagando, yo no veo por qué no incluirlo en el primer equipo. A fin de cuentas, ya va a estar este semestre, le quedan tres meses al semestre. entonces trata de comprometerlo, ¿no? Trata de que el tipo se convenza y de que le demuestra al entrenador que puede ser una opción o por lo menos que genere esa competencia interna que haga que el que juega esté al límite de sus posibilidades, porque si no, él va a estar ahí atrás apretando. Creo que hoy ya con el plantel cerrado, esos son los argumentos que tiene el entrenador y la misma directiva de platicar con Iván y y de convencerlo, ¿no? De convencerlo y comprometerlo, esa es la palabra, comprometerlo. Y el compromiso también tiene que ir de parte del jugador, ¿no? Estando en forma, ¿no? Entrenando al límite de sus posibilidades, trabajando extra, todo lo que debe de hacer un profesional y sobre todo en un equipo como Cruz Azul, ¿no? Y sobre todo él que necesita revertir la imagen que ha dejado hasta el momento como lo está haciendo Diver, ¿no? Porque dejó sensaciones en un inicio y de a poquito la opinión general de todo mundo, la percepción empieza a cambiar. Entonces creo que esa debería de ser la apuesta con Iván después de todo lo sucedido. Justamente, ¿no? Es cómo manejas las críticas y cómo reviertes la situación. ¿Cómo está Iván Morales hoy? Físicamente, creo que está mejor que nunca. Nunca había estado así en el fútbol mexicano. Se le aplaude eso, Iván Morales. Preocupante tal vez el aspecto anímico, por ahí sé que ha estado muy desmotivado y es normal porque el jugador ha sido relegado, no juega, no hizo pretemporada, está entrenando con la SU-23, no es convocado, no viaja, no tiene contacto con el primer equipo, evidentemente eso ha afectado en lo anímico y en lo futbolístico. Bueno, pues está entrenando con la 23 desde hace meses. Yo creo que les va a costar trabajo recuperar. Ahora, ojo, el que hay muchas esperanzas es con Ángel Sepúlveda con el cual, por cierto, mi querido Tito, tú jugaste con él, es muy buen tipo, es un jugador profesional, insisto, viene con un muy buen presente, cinco goles, tres en Liga, dos en Knicks Cup y nos regaló una entrevista, la primera como jugador de Cruz Azul y fue por supuesto para los micrófonos de Nación Azul. Vamos a verlo. ¡Oh, el esférico, cuidado, aquí está, se vuelve a quien lo lazo! ¡Impresionante! ¡Gol! No, la verdad que muy contento porque primero no me lo esperaba, fue algo, fue muy rápido, fue el último día del cierre, obviamente se me dio la oportunidad y la tomé, ¿no? A Cruz Azul creo que no se le puede decir que no, obviamente para mí lo más cómodo era haberme quedado, estaba muy contento, como dije, estaba pasándola muy bien, pero creo que me gustan los retos, vi la oportunidad de venir a Cruz Azul y te digo, no, no me lo iba a pensar dos veces y la tomé y bueno, estoy trabajando para dar resultados positivos. Todas las cámaras están acá, ¿no? En este equipo, sabemos lo que representan para México una institución de este calibre, yo también creo que es de gustos, también al final lo que necesita Jaime, él obviamente quiere llevar gente joven, está en ese proceso también, por ahí obviamente están los casos que se han visto, la gente habla mucho, pero bueno, yo me dedico a lo mío, jugar mi fútbol, en situaciones que a mí se me presenten, quiero aprovecharla, quiero jugar la mayor cantidad de minutos, estoy preparado para eso y creo que hay competencia importante, no hay jugadores de mucha calidad. Hoy, si a mí me preguntan, yo prefiero jugar de nueve, me he sentido bien, creo que he ganado posición en ese aspecto, me he sentido más cómodo, antes me complicaba más, no me sentía tan a gusto, pero hoy creo que me gusta jugar de nueve, quiero seguir jugando de nueve, pero si las circunstancias me lo lleva a jugar por fuera, también vengo abierto a eso, te digo, a donde me ocupen, ahí voy a estar entregándome al máximo. Al final, si no llegas por algo, obviamente la irresponsabilidad está, la responsabilidad de hacer goles, de ayudar al equipo a ganar partidos, entonces hay que tomarlo de esa manera, nosotros tenemos que dedicarnos a lo nuestro. no tanto como una revancha porque te voy a ser muy sincero, creo que prácticamente me borraron sin razón, obviamente no le gusté al técnico en su momento, yo siempre trabajé, siempre me dediqué, después si no se dieron las cosas, es por algo, yo creo en Dios, sé que por algo pasan las cosas, yo vi esta oportunidad de venir a Cruz Azul a un equipo grande, no lo vi, vengo a entregarme al máximo, vengo de un buen momento, entonces creo que está todo servido para que así sea. Pues mucho éxito Ángel Sepúlveda, buen tipo, profesional, un jugador que además lo poquito que he podido saber en estos entrenamientos, pues me han dicho que es un jugador que se la parten absolutamente todas las jugadas, que te puede jugar tanto por banda como centro delantero, Cruz Azul lo trae como centro delantero, pero el mismo Sepúlveda lo mencioné en la entrevista, Tito, yo puedo estar por banda, inclusive creo yo podría jugar detrás de Díver Cambindo, es un jugador plurifuncional que creo que le va a dar cosas importantes, cosas interesantes a Cruz Azul, insisto, faltaba otro delantero, pero ahorita con lo que hay Cambindo y Sepúlveda hay que confiar en ellos, por cierto, buenos futbolistas los dos. Sí, Adrián, a ver, como mencionabas antes, antes lo conozco muy bien al cuate, a Ángel, un tipo sumamente profesional, muy buena gente que no es un dato menor y es un tipo humilde, es trabajador, creo que hoy ha encontrado la madurez futbolística como se le dice y eso le ha venido muy bien, se ha vuelto un futbolista muy rentable, más efectivo de lo que era en años anteriores, eso hay que decirlo, si bien no es un futbolista que te ofrezca una cuota de gol alta como la que te debe de ofrecer un centro delantero porque si nos vamos a las estadísticas, Adrián, el cuate en más de 10 años de carrera solamente tiene arriba de 50 goles en Liga MX, más los que ha hecho en Copa y demás, un centro delantero te daría otra cuota, me explico, estaría mínimamente llegando a los 100, casi el doble de lo que tiene Ángel, pero eso también va unado, no va ligado a que el tipo no siempre fue un centro delantero, ha jugado en todas las posiciones del ataque, incluso ha sido utilizado muchas veces como cuarto volante por afuera, la posición que hoy ocupa Antuna, la que ocupa Rotondi, la que ocupa Moisés, o sea, te da muchas variantes Ángel y creo que ese es el punto positivo de él, ¿no? Porque, a ver, si nos vamos tal vez a lo que te podía ofrecer Tabó en el ataque, ¿no? Jugando en diferentes posiciones, aunque sabemos que le ha costado a Tabó poder dar resultados en la máquina, el cuate te puede ofrecer lo mismo en cuanto a funcionalidad, pero me parece que hoy está en un buen momento, con confianza, como te dije, muy criterioso al momento de asociarse y anda certero, anda dulce con el gol, ¿no? Yo lo decía cuando llegó, tal vez no sea el tipo más técnico, no sea el tipo más fino, pero te va a ofrecer la entrega al mil por mil, ¿no? Y en esa entrega, en ese descare que tiene muchas veces, te termina regalando jugadas o goles de antología, porque eso es lo que tiene el cuate, ¿no? Te termina regalando algunas jugadas, algunas acciones de gente grande, pero propiciado por esa confianza que él se tiene, ¿no? Para consigo mismo a pesar de algunas escaseces, podemos decir, en cuanto a los recursos técnicos. A ver, le recuerdo a Sepúlveda y tal cual lo dices tú, Tito, golazos, ¿no? Golazos de fuera del área, es un jugador muy técnico, tiene un gran remate de cabeza, de hecho, le recuerdo uno en el campeonato donde Cruz Azul gana el título, ¿no? Con Juan Reynoso, ahí jugando contra Querétaro, le hace un gol a Chuy Corona, si no mal lo recuerdo, golea Cruz Azul 4-1, ¿no? En el Estadio Azteca, pero mete gol en ese partido Ángel Sepúlveda, es decir, gran rematador de cabeza, le pega bien de media y larga distancia y es un jugador muy muy técnico que sí, coincido contigo, Tito, le puede dar muchas variantes a esta ofensiva y yo no lo descarto incluso como titular en el esquema de Joaquín Moreno, también habló él en conferencia de prensa, Rodolfo Rotondi, ¿qué tanto le sirvió a Cruz Azul esta fecha FIFA para poder trabajar y sobre todo lo que viene, este partido importantísimo contra Mazatlán, el cual hay que ganarlo sí o sí, Cruz Azul en estos momentos es lugar 16 de la tabla general y esto porque le quitaron puntos a Puebla, vamos a escuchar a Rodolfo Rotondi. Cada entrenador tiene su forma, su idea, creo que con Joaquín tratamos de tener un poco más la posesión y estamos, yo creo que lo que está pasando también es que estamos siendo más contundentes, con 10 jugadores fuimos superiores, creo que si mal no recuerdo en el segundo tiempo casi no nos patearon al arco, un equipo que tiene una ofensiva muy poderosa y estuvimos cerca de empatarlo, por eso nos quedó esa sensación de que capaz que 11 contra 11 podríamos haber sacado un resultado positivo, pero justamente tratar de que esa sea esa vara para arriba de lo que jugamos con América. Personalmente me ha tocado errar goles que podrían haber significado puntos para nosotros y es doloroso y uno trata de venir a entrenar y mejorar esas cosas para la hora de que llegue una jugada así estar fino, pero para nada nos vamos tranquilos yo cada vez que me toca no convertir o errar una jugada clara me voy realmente con ese tipo de jugadas me quedo pensando toda la noche y trato de venir acá para poder mejorar y ser efectivo cuando quedan las oportunidades. Bueno, yo trato de adaptarme a la posición que el equipo necesite, como vos decís me está tocando estar un poco más retrasado en una línea de 5 pero me he sentido muy cómodo, me he adaptado bien y creo que con el correr de los partidos como que le voy agarrando más la mano a la posición pero sí, obviamente se ha perdido un poco más mi faceta ofensiva pero también a la hora de defender me gusta, me gusta ayudar a mis compañeros tratar de, sabemos en la posición en la que estamos y estas instituciones no pueden estar en esos lugares por eso estamos dolidos pero como grupo nos vamos a hacer fuerte para trabajar después si llega algún otro compañero bienvenido pero nosotros tenemos un gran grupo de trabajo. Me gusta mucho la autocrítica de Rodolfo Rotondi sabe que en lo colectivo las cosas no han salido y Rotondi creo que si bien por ahí tuvo algunos altibajos en el arranque de la temporada Tito ha estado bien en los últimos encuentros contra el América dio un muy buen partido y jugando hay que decirlo en una posición la cual no era la habitual en Argentina en defensa y justicia era extremo volante por izquierda y acá lo hemos visto constantemente de carrilero se llegó a utilizar inclusive como lateral un poquito más en funciones defensivas que es justo lo que estaba mencionando Rodolfo Rotondi pero él dispuesto a ayudar desde donde sea Sí, y es un futbolista al cual se le agradece mucho eso Adrián la disposición que tiene tal vez aquella foto con la camiseta de Messi en un momento que tal vez no era el adecuado le generó muchas críticas entiendo que muchas veces eso pueda afectar pero si nos apegamos al rendimiento a la disposición a la entrega que ha tenido Rodolfo me parece que no hay nada que recriminarle al contrario es uno de los futbolistas más rescatables de Cruz Azul en digamos en los últimos semestres es apenas su tercer torneo con la máquina tal vez como dices no haya sido lo productivo que tal vez esperaba incluso propiciado por ese descenso en su banda jugando mucho más digamos como carrilero el cual también te compromete el desgaste hacia atrás pero es un futbolista que incluso hoy se ha sobrepuesto por encima de un Nacho Rivero que en el último partido terminó siendo banca Adrián porque la disputa por esa banda ya realmente se ha puesto muy buena con Rotondi con Rivero ahí está Escobosa ahora regresa Vargas lo tienes a Moisés por delante de ellos o sea dependiendo el esquema que Joaquín vaya a seguir usando pero si sigue jugando con esta línea de 5 y obviamente con con 4 volantes o 2 volantes y 3 delanteros como querramos verlo Rodolfo te puede jugar en las 2 posiciones de de la banda tanto como carrilero y extremo hoy Moisés creo que se empieza a sentar un poquito un poquito más en el sector delantero y Rodolfo le ha ganado la partida a Rivero que también ha tenido sus altibajos y hoy el argentino se ha impuesto por sobre del uruguayo y pareciera ahora que lo mencionas que la banda izquierda empieza a mostrar mucho mejores cosas que el sector de la derecha vamos a hacer una pequeña pausita en el sentido de Cruz Azul y estaremos tocando el tema de lo que viene con este partido contra Mazatlán cuáles son las bajas quienes apuntan para ser titulares porque vamos a ver cómo le fue a nuestras niñas a nuestra máquina femenil que además está cardíaco está cardíaco semana a semana lo que sucede con Cruz Azul porque están aspirando a clasificar y estar en esos puestos de liguilla y nuestra queridísima Belagol nos tiene todos los detalles ¿Cómo estás Belagol? Qué gusto saludarte Hola amigos de Nación Azul para mí es un placer acompañarlos en una edición más de este maravilloso programa con pura sangre azul con la mejor información de la Liga MX Femenil obviamente por parte de las cementeras quieren sacar una victoria bastante importante contra Atlas en la Noria 2 a 0 aquí el resumen Cruz Azul contra Atlas en la Noria comienza el partido y esta es la primer jugada de peligro por parte de las cementeras quienes amenazaban con el primer gol qué barbaridad y Atlas no se queda atrás hace esta jugada maravillosa que pasa cerquita del marco pero no no es el primero la número 11 del Cruz Azul amenaza qué barbaridad qué cerca pasó pero no más no entra el balón no entra cabezazo del Cruz Azul cerca Solero la saca segura qué barbaridad de portera y bueno poste no de cuenta Cavanov amenaza con el primero también no 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 entra Solero es un muro miren esta jugada que se pegue por la banda izquierda centra y un gol bonito al minuto 76 de Renata Huerta quien aprovecha ese maravilloso centro chequen esta jugada se comió a Messi qué barbaridad gol al minuto 89 primero de Marta enciso un verdadero golazo de tiro libre no 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 la puso en las redes maravillosamente Atlas insiste no pierde la fe la número 20 amenaza pero otra vez pega en el poste no entró el balón para Atlas y con este Cruz Azul queda 2 a 0 en la noche y se roba los tres puntos con esto las cementeras se deben a meter en los primeros ocho lugares esta vez están en el séptimo lugar con 16 puntos no olviden que el próximo partido de jornada 11 es Puebla contra Cruz Azul este domingo 17 de septiembre en el estadio Cuauhtémoc gran victoria de la máquina que se vuelve a posicionar entre los ocho primeros lugares no lo olviden este domingo 17 de septiembre Puebla contra Cruz Azul apoyen mucho a las chicas les mando un abrazo hasta el estudio y arriba la máquina muchas gracias Maribel García la famosísima Belagol siempre con la mejor información de Cruz Azul femenil está cardíaco Tito está cardíaco ahí la zona de clasificación entre que entra a veces sale Cruz Azul esa zona pero ahí está y creo que este partido contra Puebla lo puede ganar además sí, sí Adrián habíamos arrancado muy bien la temporada paso perfecto después el equipo agarró agarró el tobogán y de a poquito ha vuelto a escalar posiciones ha sacado resultados importantes y como bien dices ojalá pueda seguir manteniendo esta rachita de victorias ahora con Puebla así que le seguimos deseando lo mejor a las chicas y que vengan más triunfos no, un triunfo de la siguiente jornada sería maravilloso sería extraordinario para tratar de meterse y estar ahí en esa zona de clasificación ahora vamos a escuchar a nuestros consentidos que es la voz de la afición que nos tiene pronósticos están ahí analizando cómo le va a ir a Cruz Azul frente a Mazatlán y ojo que hay apuntes muy muy interesantes vamos a escucharlos la voz de la afición hola qué tal amigos de tu DN los saluda su amigo Irving y mi pronóstico para el partido Mazatlán 0 Cruz Azul 3 saludos arriba la máquina hola qué tal amigos de tu DN mandándoles un saludo y dándoles mi pronóstico para el partido Mazatlán Veracruz 3-1 a favor del Cruz Azul Adrián Esparza hermano quiero abrir un paréntesis y aprovechar este espacio para felicitarte el día de hoy por tu cumpleaños espero que te la pases muy bien muchas gracias por todos estos años de amistad y es un honor trabajar contigo amigo te deseo todo el éxito del mundo tanto en lo personal como en lo laboral y sigue así como vas creciendo como la espuma siempre con humildad con los pies en la tierra te mando un fuerte abrazo y ya iremos a festejar amigo mi Adri querido feliz cumpleaños espero que la estés pasando muy bien que te consientan que te traten muy bien sabeslo mucho 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 que te quiero que te admiro siempre te lo digo estoy súper súper orgullosa como amiga que soy de todo lo que has hecho de todo lo que has logrado te falta muchísimo más y bueno pues te lo seguiré diciendo seré tu fan siempre apoyándote y oye que es tu cumple te deseo todo lo mejor pásala bonito bueno evidentemente te la vas a pasar muy bien me queda claro como solamente tú lo sabes te quiero mucho y me voy a dar una P-V a tu salud Adrián muchas felicidades espero que te la pases bien te deseo todo el éxito del mundo y que el programa siga creciendo abrazos ¿cuál afición joya? este día era para felicitarte cabrón sabes que te quiero mucho te conozco desde que 2012 ya 11 años de ver como has crecido me enorgullece tener tu amistad y a seguirla rompiendo mi querida joya de tú ya sabes de qué pero te quiero mucho cabrón felicidades ¿qué tal Adrián? te quiero mandar un fuerte abrazo deseándote el mejor cumpleaños que cumplas muchos más con salud con alegría sigue como has estado hasta ahora seguramente la vas a romper la estás rompiendo y pues bueno un abrazo muy fuerte muchas felicidades mi querido Adriáncito muchas felicidades espero que la pases muy bien sabes lo mucho que te quiero lo que te estimo lo importante que eres para mí en mi carrera empezamos juntos hemos crecido juntos prácticamente hemos dado los mismos pasos en estos 10, 11 años que llevamos en el medio de comunicación y por supuesto aquí en el TUDN así que espero que sean muchos más que sigamos recorrando este camino juntos y pues nada muchas felicidades pásatela muy bien y ya lo festejamos mi querido amigo hermano feliz cumpleaños espero que te la estés pasando muy bien la verdad agradecido de tener esas coberturas como la que tuvimos en Europa jamás se me va a olvidar y ahí te conocí más en el buen sentido de la palabra pero sí ojalá nos toque más coberturas y te deseo todo lo mejor te mando un fuerte abrazo que sigas teniendo mucho amor mucho éxito mucha abundancia mucha prosperidad te quiero mucho te mando un abrazo disfruta mucho tu día vívelo al máximo te mando un beso y feliz cumpleaños joya un abrazo amigo felicidades pásatela muy bien feliz cumpleaños y nos vemos pronto para festejar Adrián Esparzo te doy muchas felicidades y mira solamente por esta ocasión me vestí de azul porque sé que es tu cumpleaños recuérdalo mi Adrián ya no hagas enojar a la directiva y obviamente a los directores técnicos por favor festejalo muy bien fuerte abrazo muchas felicidades te admiro demasiado y te quiero muchísimo pásala increíble y estoy súper orgullosa de ver cómo has crecido muchísimas felicidades por Nación Azul la están rompiendo durísimo te marco más tarde tengo que colgar la llamada porque tengo que felicitar a mi mejor amigo al señor Adrián Esparza que hoy cumple ¿cuántos cumple? 28 28 años amigo muchas felicidades aquí vives y no paga renta feliz cumpleaños pásatela súper Adriáncito feliz cumpleaños que te la sigas pasando súper bien mucho éxito hola mi amor muchas muchas felicidades espero te la hayas pasado muy bonito hoy también espero que este año sea uno de los mejores de tu vida que cumplas muchísimos sueños que vengan nuevas metas por cumplir y pues bueno estoy muy orgullosa de quien eres de verdad muchas felicidades te amo te amo muchísimo con todo mi corazón y pues bueno espero que te la sigas pasando increíble te amo qué sorpresa yo esperándome el pronóstico contra Mazatlán me dice pero oye están muy buenos los comentarios de Mazatlán Tito oye qué sorpresa muchas gracias en verdad a todos los compañeros bueno ahí estaba ya mi esposa él al final pero todos los compañeros de trabajo toda la producción de Nación Azul la verdad es que hacen el día a día increíble hacen que esto no sea un trabajo sea en verdad lo que nos apasiona lo que amamos y bueno creo que se combina con toda la gente que estamos aquí que amamos lo que hacemos y pues bueno en verdad muchas gracias por esta sorpresa mi Tito la verdad es que me sorprendieron me esperaban los pronósticos contra Mazatlán Adri te estaban felicitando a ti y yo estaba llorando de este lado o sea te focaban y yo estaba llorando la verdad fuera de del trabajo hablo como amigo he conocido un ser humano extraordinario Adrián te deseo mucha mucha bendición de verdad más allá de lo laboral que que hoy es es simplemente una anécdota podemos decir porque lo bonito que deja lo laboral yo digo siempre son las amistades a mí el fútbol no me dejó cosa más linda que los amigos hoy trabajo me toca trabajar de esto tan bonito que hacemos pero lo más bonito que tengo cada vez que llego a mi casa son los amigos y la verdad en ti he encontrado uno muy muy valioso Adrián un tipo con un corazón muy grande más allá del talento que tienes como profesional y eso es lo bonito de la vida y me emociona mucho ver tantas muestras de cariño pero no me extraña porque no te mereces menos hermano así que muchas bendiciones y que vengan muchos más ya lo festejaremos Adriancito ya lo festejaremos no muchas gracias mi Tito y solo contarle a la gente Tito Villa era mi ídolo de la adolescencia y en eso me toca trabajar con él y en eso nos toca empezar a transmitir y por esto mismo de Cruz Azul empezamos con los lives ¿no Tito? empezamos con los lives ahí en Instagram en Twitter y bueno lo hemos trasladado aquí en Nación Azul lo hemos trasladado también en diferentes espacios en el podcast es decir se ha hecho una amistad que afortunadamente nos ha llevado por diferentes lados y pues es un verdadero honor y un placer estar aquí contigo mi querido Tito pero no te vas a salvar de la pizarrita queremos saber cuál sería la alineación ideal de Tito Villa para enfrentar a Mazatlán así es que a ver vamos a empezar a darle arranca tú Tito que eres el que tiene la letra y el que sabe más a ver estás tú con la pizarra a ver yo tengo la pizarra me disculparán con la letra obviamente te doy prioridad porque es tu cumpleaños o sea sería muy mal educado de mi parte no hacerlo así que arráncate y yo te complemento ¿te parece? a ver mira vamos solo te digo que voy a cambiar hasta el sistema vamos a abandonar la línea de tres centrales línea de cinco creo que contra Mazatlán se puede ser un poco más ofensivo a ver déjame darle acá a ver hay que recordar Charly Rodríguez está suspendido le dieron un partido y Dueñas Dueñas está lesionado hay que recordar eso Carlos Vargas ya está pero pues bueno viene de siete meses de inactividad por esa razón a ver aquí está mi alineación ya le estoy acabando Mazatlán Adrián es décimo catorce de la tabla solamente ha ganado un partido en la temporada frente al Puebla creo que que si bien ha mejorado Mazatlán con con Rescalvo me parece que coincido contigo se puede se puede ir por los tres puntos a ver Tito este sería mi once aquí está Gudiño en la portería perdón en la letra ya saben que no soy de letra bonita Gudiño en la portería línea de cuatro con Escobar Salcedo Dita y Rivero que yo lo regresaría a la titularidad en la media cancha Lira con Castaño ya si no le das la oportunidad a Castaño en este partido no se la van a volver a dar yo creo que Castaño es el que tiene que estar ahí Rotondi Moisés Antuna a pesar que no tuvo mucho descanso después de la fecha FIFA Antuna y Cambindo en el eje de ataque que le moverías Tito a este once contra Mazatlán mira te voy a cambiar al lateral izquierdo a ver lo voy apuntando ajá pero línea de cuatro sí igual Gudiño en la portería ajá Cobar Salcedo Dita y Rotondi Rotondi de lateral así es voy a poner a Lira y a Rivero ok en la doble contención Antuna por un lado Moisés por el otro y la doble punta con Cambindo y Sepulver anda me gusta esa doble punta sí para que compliquen a la saga Mazatléca Adriancito a ver este es el once entonces de Tito este es el ahí está la doble punta un 4-4-2 Lira y Rivero como novedad estaría Rotondi de lateral Rivero en la contención y esa doble punta Tito ¿qué buscarías en esta alineación? no soltar soltar mucho a los laterales ser ofensivos o sea con Escobar y Rotondi puede ser muy ofensivo por banda darle el equilibrio con Rivero y Lira en la contención buscar digamos la posibilidad de hacer el dos contra uno en las mismas bandas con Moisés con Antuna buscar profundidad y tener a dos referencias en el área para buscar para buscar abastecerlos desde las mismas bandas Adrián así que lo veo como 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 un buen posible once jugando con dos puntas al final me dijiste que ya lo veías al cuate listo y no me lo pusiste no lo veo listo pero me gusta también que haya alternativas en el segundo tiempo si no nos lo gastamos ya de arranque pero me gusta esa esa doble punta Sepúlveda con con Cambino al final pues bueno ojalá que la alineación la formación que decida Moreno sea la efectiva sea buena insisto las únicas bajas es Charlie por suspensión y el caso de Dueñas por lesión ya está de regreso Alonso Escobosa sé que no está para sumar muchos minutos por ahí tuvo algunos problemitas primero con un golpe de costilla después me habían explicado que una especie aire del pulmón que afortunadamente no pasó a mayores pero bueno fue la razón por la cual no ha podido estar al 100% para la próxima semana ya estará a tope en los entrenamientos y sobre todo lo de Carlos Vargas que es una extraordinaria noticia mucha gente no le tiene tanta confianza yo lo que he hablado con gente que lo ha dirigido por ejemplo el Potro Gutiérrez le traía confianza lo quería lamentablemente se lesiona los 16 minutos el Chaco Jiménez nuestro querido Chaco Tito lo tuvo en Mazatlán que lo vamos a invitar por cierto acá a Nación Azul lo tuvo en Mazatlán y nos habla maravillas de Carlos Vargas sí sí ha sido una tristeza su lesión yo en el momento que llegó Adrián te soy sincero tenía muchas dudas con respecto a su contratación sobre todo porque me parece que ha sido un futbolista que no se ha consolidado todavía en primera división entiendo que se apueste por esas grandes condiciones que tiene pero yo insisto creo que a un equipo como Cruz Azul tienen que llegar futbolistas consolidados de cierto prestigio y me parece que Vargas todavía no había llegado a ese escalón es mi única duda pero ojalá que todo ese potencial que le han visto lo pueda aterrizar en la máquina ojalá ojalá y sobre todo desearle lo mejor a Cruz Azul tiene que empezar a ganar sí o sí y qué mejor forma de hacerlo que en Mazatlán donde por cierto ha sido una plaza complicada para Cruz Azul ya nos vamos de esta forma finaliza Nación Azul mi querido Tito te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo por aquí la próxima semana pronósticos no va a haber pronósticos para el partido va a ganar Cruz Azul 3 a 1 tú Tito bueno muchos goles 2 a 1 creo que va a ganar la máquina pero gana la máquina o 2 a 0 no sé pero que vamos a hacer 2 el fin de semana de eso no hay ninguna duda Adriancito 2 para arriba vas a ver que sí mi querido Tito mucho éxito a Cruz Azul mucho éxito a los jugadores mucho éxito a Joaquín Moreno que estarán allá en la perla del Pacífico así es que bueno esperando llevarse los 3 puntos ya nos vamos esto fue Nación Azul nos vemos el próximo viernes ¡Nación Azul! ¡Nación Azul! La máquina Azul ¡Nación!